Harvest Finance con Token Farm es un proyecto que se centra en las finanzas descentralizadas, hoy veremos qué es y si realmente vale la pena invertir. Hola y sean bienvenidos a Doge Finance, hoy hablaremos sobre Harvest Finance. Harvest Finance es un agregador de rendimiento que agrega y automatiza el proceso de cultivo de rendimiento para los usuarios. A medida que las finanzas descentralizadas DeFi han crecido se ha convertido en una práctica cada vez más común que los protocolos proporcionen recompensa de tokens a cambio de utilizar su plataforma, generalmente en forma de tokens de participación. La recolección de estas recompensas se reconoce generalmente como un cultivo de rendimiento o extracción de liquidez. Harvest Finance actúa como un intermediario en este proceso, recolectando tokens de muchos usuarios y haciendo staking en masa en nombre de los usuarios, ahorrándoles tarifas de gas y mejorando los retornos anuales a través de mecanismos de capitalización automática. De forma regular, Harvest Finance recolecta automáticamente los tokens de recompensa en nombre de todos los usuarios y los intercambia por más de los activos subyacentes que los usuarios depositaron, lo que agrava el interés que ganan. Esto les ahorra tiempo a los usuarios y las tarifas de red asociadas con la realización de múltiples transacciones. Cada proyecto que es integrado a la plataforma es evaluado por etapas, ya que analiza la reputación del proyecto, la revisión de los tokenomics, es decir, el valor total bloqueado, la recompensa, la distribución de tarifas y la deflación, auditar los contratos inteligentes por seguridad, crear una estrategia para recolectar y recompensar automáticamente las recompensas y liberar y activar la estrategia, lo que otorga recompensas de FARM semanales. Hablemos del token FARM. Con el fin de proporcionar incentivos a los agricultores de rendimiento que utiliza la plataforma Harvest, el token FARM se lanzó cuando Harvest Finance se lanzó el 1 de septiembre de 2020. El token se lanzó mediante Bootstrap sin ningún capitalista de riesgo, capital de riesgo o fondo de inversión, con cero oferta circulante en el lanzamiento. Una innovación clave del token FARM es que da derecho a los titulares a una tarifa de rendimiento anualmente que actualmente es 30% Ethereum y 8% de Binance Smart Chain, extraída de las estrategias de cultivo de rendimiento de Harvest. Si bien cada estrategia puede generar diferentes activos, la tarifa de rendimiento se utiliza para comprar FARM en el mercado abierto, que luego se distribuye a aquellos que participan en FARM en el grupo de participación en las ganancias. Como resultado, el precio de FARM está sujeto a una presión de compra constante, además de hacer staking del token FARM, se capitaliza automáticamente en cada interacción con el fondo de participación en las ganancias. No obstante, este token también sirve como un token de gobernanza en el DAO de FARM, esto es bastante interesante ya que le otorga a las personas derecho de voto. No obstante, hay un token que se llama GRAIN, este token se lanzó después de un ataque que tuvo la plataforma el 26 de octubre de 2020, ya que Harvest Finance fue atacado por un exploit llamado ataque de préstamo Flash. Esto hizo que se pierderan grandes cantidades de dinero en la plataforma, y entonces para recompensar a las personas que perdieron dinero, se creó este token, decidió promulgar un plan de remediación en forma de GRAIN. Las personas afectadas por el ataque pudieron recuperar sus saldos mediante una combinación de reparaciones en USDC, USDT y el token GRAIN, basado en instantánea tomada en bloques antes del ataque. Vemos que este token es un token de recompra para los depositantes de USDC y USDT, que alimenta un porcentaje de las emisiones semanales totales de los grupos de reparaciones. GRAIN se inventió de una manera que un GRAIN es igual a un dólar de deuda de cosecha. Una vez que la cosecha posee la ficha, ya se pueden quemar independientemente del precio al que se compraron. Harvest continuará recomprando GRAIN a un precio de no más de un dólar, hasta que sean daños de todo. En ese momento será el cual la deuda habrá sido reembolsada. Vemos que este proyecto es bastante consciente de todos los problemas que están relacionados al proyecto, y que fácilmente puede haber un exploit, y es por eso que tiene planes de contringencia. Pero si se preguntan si este proyecto está auditado, tiene una auditoría de PEGSHIELD, una auditoría de Laboratorios Heiashi, una auditoría por parte de CERTIC, y una auditoría por List Authority, lo que da a ver que este proyecto trata de conseguir la mayor aprobación posible para que los inversores se sientan seguros en su plataforma. Esto nos lleva a conocer los números del proyecto. Actualmente posee un market cap alrededor de 124 millones de dólares, con un volumen de transacciones equivalente a 332 millones de dólares, con un valor total bloqueado superior a 303 millones de dólares. Vemos que el max supply de este proyecto es de 690 mil tokens, no llega ni al millón. Esto da a ver que es un proyecto con un suministro bastante escaso, y es por eso que el precio es tan elevado, y es un proyecto que circula en la red de Ethereum. Este es un token RC20, y si se preguntan dónde lo podrían comprar, bueno, se puede adquirir en Binance, HitBTC, GateIO, Coinbase y FMFW.io. Pasemos a ver las predicciones de precio por parte de Digital Coin Price para este proyecto. Estas predicciones solo sirven para darnos una idea a futuro de cómo podría evolucionar el proyecto. Para finales de 2022 la ven cerrando en $257.30, 2023, 298.59, 2024, 336.11, 2025, 420.56, 2026, 367.65, 2027, 511.87, 2028, 679.42, y 2029, 803.58. Si se preguntan si estamos al momento de invertir, conozcamos un máximo histórico. Este fue puesto el 1 de septiembre de 2020 en los $5,000,78, un precio realmente elevado. Pasemos a mi opinión sobre el proyecto. La verdad, al fin comprendí para qué sirven estos fondos de liquidez, que es para agrupar proyectos y evitar que los costos de gas sean tan elevados. Realmente si veo para qué sirve este proyecto, pero no sabría si realmente vale la pena invertir. Es de cada quien decidir si invertir en este proyecto le conviene. Ustedes tendrían que preguntarse si realmente le darían utilidad al token farm, es decir que utilizarían las granjas de rendimiento de la plataforma. Recuerdo que no soy asesor financiero, ustedes tienen que tomar sus propias decisiones. Bueno, esto sería todo por el token farm. Espero que les haya gustado y como siempre nos vemos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.